Bueno, amas de casa salen a incendiar neumáticos en sectores en Santiago y esto en protesta por el colapso del drenaje cloacal. Hacemos contacto como cada mediodía con nuestra compañera Iliana Rosario para que nos cuente detalles de esta y otras informaciones de la zona norte. Muy buenas tardes, Iliana. Muy buenas tardes, querida Ana Rosina. Bueno, en este jueves te saludo a ti y a todos los compañeros en Santo Domingo, así como a los televidentes. En este sentido, las amas de casa desesperadas incluso obstaculizaron el tránsito por un buen trecho durante las primeras horas de esta mañana de hoy, demandando el arreglo del sistema cloacal que, según explican, está congestionado, provocando el desborde de las aguas negras en la calle y, obviamente, propiciando un ambiente de contaminación. Las mujeres indicaron que han acudido en múltiples ocasiones a la alcaldía en busca de canalizar una solución a la problemática y la respuesta dada por las autoridades es que no hay recursos. Nosotros hemos ido varias veces al ayuntamiento. Dicen que no tienen la manguera, que hay que entrarle a eso, que hay que picar en la calle, que ahora mismo no hay recursos. Por aquí hay muchos niños, ya tres niños con dengue, hay una señora enferma, de ahí salen ratones, gusanos, gusarapos, muchos mosquitos, que el olor no se soporta, no se aguanta. Este problema tiene más de cinco años. Nosotros queremos que nos hagan un badén. Hasta que nos hagan ese badén, que no cuenten con que nosotros nos vamos a retirar de aquí. Desde este miércoles por la noche, las féminas se han mantenido en las calles en movilización ante lo que aseguran atenta contra la salud de quienes allí residen. Y en otra información, una fábrica perteneciente al grupo de zona franca de esta ciudad de Santiago resultó totalmente destruida. Y esto, pues producto de un incendio que inició en horas de la madrugada, cerca de las dos de la mañana, y que duró al menos seis horas para ser sofocado por los miembros del cuerpo de bombero, tanto del parque como de Santiago. Autoridades aseguran que el que el incendio se produjera en horas de la madrugada evitó que hubiesen daños humanos. La fábrica de textiles cuenta con aproximadamente 800 empleados. La posible causa, ya que la empresa tiene electricidad, usa GLP para las calderas y tiene gasoil, diésel para la planta eléctrica. Entonces vamos a ver cuál de esos elementos puede haber fallado y darle al traste para que provocara el incendio. Técnicos del departamento de bomberos se encuentran en el lugar realizando las investigaciones para determinar las causas reales que provocaron el siniestro que devastó toda la nave. Y finalmente, en un caso de seguimiento y luego de todo el revuelo que causara y que presentáramos en este mismo resumen, acerca del video de un abuelo que le hacía insinuaciones a una menor de edad, nieta del mismo, para tener relaciones sexuales, las autoridades dictaron tres meses de prisión preventiva a Ramón Batista. Sin embargo, comunitarios de la zona protestaron en contra de la decisión, asegurando que el hombre es inocente de las imputaciones y que nunca se le habían conocido pretensiones de este tipo. Decidió imponer presión preventiva. Nosotros le ocurrieron una decisión en su momento. Medidas de cohesión que le conocen. Son medidas de cohesión que le conocen. Estamos sorprendidos. Los vecinos nos han apoyado un 100% porque en realidad mis hijas, yo tengo dos hijas mayores de edad y han vivido siempre al frente con papi. Y nunca, nunca, esas subieron al lado de papi y esas nunca tienen una queja de papi. Un hombre que sabe actuar, que sabe caminar, aunque le pasara este fracasito, pues cuenta que a todo el mundo le pasa problema. Pero no se podía oír decir, hasta ahí soy yo y nada. Un grupo de comunitarios de la zona se congregaron para brindar apoyo al acusado, insistiendo en que este hombre nunca se había escuchado con acusaciones de tal gravedad. Con esta información, retornamos contigo en la Rocina y los compañeros en Santo Domingo en los estudios. Feliz resto de este jueves.